El pan tradicional de Doña Marcelina en San Gabriel Chilac El pan de sal, de manteca, de azúcar, de dulce o panela hacen el deleite de propios y extraños Hecho en un horno ancestral que le da un sabor único El pan redondo de Doña Marcelina tiene auge puesto que por décadas se ha consumido Y hoy las nuevas generaciones de Doña Marcelina le dan presencia y continúan con el pan redondo de Doña Marcelina Más de 70 años consumiendo el pan redondo El pan de Doña Marcelina en San Gabriel Chilac es parte ya de la Gastronomía Chilacteca Un aporte de Radio Chilacacé uniendo a través de la Gastronomía Chilacteca